Soy Daniel Díaz de Abomadores Shakiro. Hagamos juntos esta ensalada para navidad con los mejores productos de aderezos. Para esta receta pondremos rúgula, mezclum y hojas de espinaca. Ahora le pondremos unas láminas de naranja, unos hongos y este toque es súper navideño y delicioso. Frambuesas, si no las encuentras fácil puedes comprar también fresas y las pones laminadas. Ahora pollo ahumado y terminaremos con el queso liofilizado tipo mozarella de aderezos. Y finalizamos con la vinagreta original de aderezos. Esta navidad comparte sabores, regala momentos y ahumemos delicias.